Dolores Dolores No llores Pues cada día Te quiero más Pues cada día Te quiero más Dolores No llores No llores Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Por ti supira Mi corazón Por ti supira Mi corazón Dolores No llores Dolores No llores Hombre Dolores Hombre No llores Hombre Dolores Hombre No llores Te llevo siempre Dentro de mi Te llevo siempre Dentro de mi Por eso mami Soy muy feliz Por eso mami Soy muy feliz Dolores Hombre No llores Hombre Dolores Hombre No llores Hombre Cuando yo vuelva Hombre Cuando yo vuelva A Tomayor Te llevaré Todo mi amor Te llevaré Todo mi amor Dolores Hombre No llores Hombre Dolores Hombre No llores Hombre Dolores Hombre Dolores No llores Hombre Dolores Hombre Dolores Hombre No llores Hombre No llores Más Pues cada día Te quiero más Pues cada día Te quiero más Dolores Hombre No llores Hombre Dolores Hombre No llores Hombre Tú eres mi vida Tú eres mi amor Tú eres mi vida Tú eres mi amor Por ti suspira Mi corazón Por ti suspira Mi corazón ¡Ay no más! Música 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 Música